Jiménez, no soy especialista en la materia, pero te iba a decir, si había una pareja que parecía consolidada, era la de Roger King, porque me datea Alejandro Ramos, entonces me dijeron, esta pareja está consolidada, mejor Roger King y la china consolidada, pero ¿se desconsolidó? Sí, no sé, o sea, no entendemos qué pasó en el medio, pero se desarmó, podríamos decir, esta pareja. O sea, ¿cuándo algo está tan consolidado? Estaba pensando, por eso mis caras. Claro, pero es que alguien dijo que, ¿cómo era que habían pensado en envejecer juntos? Bueno, ahora te cuento lo que dice. Es terrible. No, claro, lo que dijo la china Suárez, dijo, tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. A mí me parece, cada palabra que puso la china, me parece tremendo. Bueno, ahí tenemos el posteo que dice que una relación por la que apostaba a todo no funciona es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos desea un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida. ¿Qué intuí, Jimé, que hubo una circunstancia que nos obligó a dejarse? No sé, él, ahora yo te voy a ir contando los mensajes, o sea, a las pruebas me remito, no te voy a andar acá especulando a ver que sí, que no. Pero él, por ejemplo, puso un tuit, que no sé si lo tenemos ahí. También él publicó un mensaje, para, vamos a ir en orden, te leo el mensaje que publicó él. Quería contarles que con Euge, la china, no estamos más juntos, esto puso Roger King, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y que hicimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro. No se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es una de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse, corazoncito. Y lo que, ahí es el mensaje de Roger King, o sea, que los dos se manifestaron en las redes sociales, cada uno a su manera, de alguna forma confirmando esta ruptura. Pero antes, Roger King en Twitter puso, tú juegas con uno y después pasas al siguiente. A mí esa frase me quedó ahí como flotando, rimbombanding. Sí, 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 como si hubiera sido un anticipo de lo que sí iba a venir. Lo que pasa es que después de esa frase me parece que había ido, no, no pasa nada, estamos bárbaros, todo bien, y de golpe vinieron estos dos mensajes, sí. Y puede ser igual una frase de una próxima canción de él. Ramos se ríe, no sé si tiene data, Ramos, si no la quiere aportar. Hay data de otras parejas muy interesantes que se están consolidando y que tendríamos que hablar de esas también. Mirá, ¿ves? Ahí está. Pero tiene que ver el galán. Pero te lo dejo a vos. Tiene que ver el galán. ¿El galán? ¿El galán? No sé, no hay tantos galanes. ¿Otra vez estás? No, de mí no. ¿Otra vez estás con...? Ahora ya me voy a poner a investigar. Estamos hablando de China Suárez, te lo pido por favor, mirá el galán ahí abajo, China Suárez y Roger King separados. Pero estás más cerca de nuestro corazón, Fede, ¿qué querés? No puedo creerlo, la bomba que me acaba de tirar Ramos, no me puedo concentrar de vuelta a la China. A Ramos le encanta de golpe consolidar o desconsolidar cosas en el medio de noticias. No te puedo creer. Me extraña que tanto tiempo, tanto camino, tantos kilómetros, recorridos con Ramos todavía creas. Yo le creo, porque con vos se toma todo muy en serio. Conmigo se toma en serio. Porque lo quiero, es un tipo de los más buenos. No va a embarrar ni nada. Casi que nos haríamos puñitos, no llegamos. Bueno, lo cierto es la China, Roger King, aparentemente no están más juntos, se la vio la China en la casa de Benjamín Vicuña. No estaba Benjamín Vicuña cocinándole a los hijos, qué sé yo, como que volvió la vida a ser distinta. Vieron en una foto, por ejemplo, con una repisa que antes había gorras de Roger King, ya no están más las gorras. Muchos señales que confirman que esta separación es real. Ahora, a mí me parte el corazón cuando está todo bien. Está todo bien, sigue el amor, pero nos tenemos que separar. No me gusta, no, no me gusta.